Requisitos mínimos para poder jugar Warzone móvil. En Android, se requiere como mínimo un móvil con el sistema Android 5 y 2 GB de RAM. Y en iOS, los requisitos mínimos son, iOS 9 y 5 GB de RAM. Esto está en un post oficial de Activision. Y claramente esto es un engaña bobos, y obvio esto puede ser una estrategia de marketing para darle más popularidad al juego. Y muchos creadores de contenido están diciendo, Warzone móvil lo logrará y estará optimizado para la gama baja y todos lo podremos jugar. Si hoy en día es difícil que corra un juego en línea multijugador, en un móvil con 4 de RAM, ahora imagínense a Warzone móvil, que actualmente tiene múltiples problemas de optimización incluso en gama alta. Y si crees que para dentro de 3 meses el juego estará listo, y que estos requisitos son a futuro. Pues tengo para decir que es muy probable que Warzone móvil sea lanzado solo hasta el fin de año, incluso se podría extender hasta el 2025 en un lanzamiento global. Por poner un ejemplo, está de División Resurgency, un juego que en su última beta estaba prácticamente terminado, gráficamente y con mucho contenido, como toda su historia y misiones completas. Ubisoft anunció su juego para el fin de año. Entonces no es descabellado pensar que Warzone móvil llegue de forma global apenas para el 2025, y claro que no estará disponible para los móviles mencionados. Puede que se arriesguen a lanzarlo a finales de este semestre, pero si es en este estado actual será otro fracaso como PUBG New Stay o Apex Legends Mobile.